Y si también usted quiere, mi amigo, llame, inmediatamente le hacemos su parodia. Aquí está el hombre, el campeón de la parodia. Le hacemos la parodia al instante. Aquí está el Campeche. Está peleado con la novia, se peleó con su suegre, tú quieres que lo vivíamos a reconciliarse. Y hacemos parodia, Marque, cuéntenos la historia, la anécdota, cómo fue que comenzó y cómo fue que terminó. No hay muchos detalles porque el Campeche se le va arriba. No, 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 la llevamos suave, aquí le hacemos la parodia del tema que tiene que ser, ¿verdad? Sin inventar cosas que perjudiquen y nada. Estamos hablando en serio. Nada más denle el número de la doña. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando estábamos ahí, 22, 22, 23, 23, así no estaba mal pensado, papi. Con el tres. Felicidades, felicidades, felicidades a los cumpleaños. Felicidades. Felicidades. En este día. En este día. Feliz cumpleaños y que Dios les bendiga. Felicidades. Llega ese día. Feliz cumpleaños y que Dios les bendiga. Oiga, aquí estaba viéndome la noticia, donde me cuentan que... Lo que le hago es la parodia con toda sinceridad. Que la liga le quito el invicto a la universidad. Repita, repita. Le hago la parodia con toda sinceridad. Que la liga le quito el invicto... ¿A quién? A la universidad Oye, yo estaba viendo el partido Pues me estaba preocupando Porque la UCR Comenzaron y van ganando La toca, la toca, la U La toca, la toca, la toca Pero la liga que se pone Las pilas no están con vara Se vino el colazo del chiquitín Que puso cual en que lo hará Oye sí, oye sí, oye sí Que yo estoy muy feliz Porque no me digan nada No pregunten Cuando uno hasta la muerte Le dicen al Campeche Cuando uno hasta la muerte Le dicen al Campeche No digan nada Porque vive enamorado El rojo y el negro Dice el señor Campeche Pero yo te voy a decir Que le canto a los morados Porque se lo van muy bien Y le canto por todos lados No tenemos compromiso Ni con un equipo estoy amarrado Por eso es que le digo Que se arma el vacilón Se viene el gran partido Se viene el gran partido De la selección La cosa no está buena Pues la boca no está mala Y le tocó suave Con la gente de Guatemala Ay, como que le sale bravo el toro Por Dios Cuidado papi, cuidado Que le pega un buen brinco Agárrese Aunque sean los cachos Pero agárrese Ese partido se viene Y hay que pasarla de agosto Ahí del señor Guanchope A ver si se lleva su susto Porque está debutando Ay, para ponerle sabor Y andar sacando pecho Porque él es entrenador Oiga Y la gente que es tan mala Hay gente que es mala Me decía un día de esto Un amigo ahí en el bus Y mucha gente Hablaban de Guanchope Y yo me puse chirizo Le decían puñalero Y hasta cerrucha piso Y le digo Pero por qué dicen eso Que esa falta de respeto Pregúntele a Pinto Pregúntele a Pinto Pero que esa falta de respeto Le digo yo Por eso es como dijo Pinto Que no tiene amigo Que pasó durmiendo Año y medio Cerquita del enemigo ¿Cómo que así le dice? Por eso se jaló Y la sopa destapó Por eso se jaló Y la sopa destapó Y ahora lo que pasa Lo que se ha logrado Y en esta pequeña copa Un pequeño resultado Y en esta pequeña copa Un pequeño resultado Pam, pam, pam